La noche esperaba Lo mismo que usted A mí me pasa Lo mismo que usted Nadie me espera Lo mismo que usted Porque se sigue negando El amor que voy buscando Lo mismo que usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Me espera El silencio Silencio de besos Silencio de besos Me siento tan sol Lo mismo que usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento Me siento sol Lo mismo que usted Paso la noche Paso la noche Llorando Paso la noche Esperando Lo mismo que usted Porque se sigue Porque se sigue negando Silencio de besos Me siento Me siento tan sol Porque se sigue Porque se sigue negando El amor que voy buscando Lo mismo Que usted Que usted No